A partir del 2020, para que los menores entren a la escuela, será requisito fundamental asistir primero a materno y transición. La educación preescolar es un derecho, pero también es la gran oportunidad de que el potencia. Recordemos que en estos primeros años de vida se realizan muchas conexiones cerebrales, donde el niño va a potenciarse desde muchos ámbitos, desde el ámbito de la salud, desde el ámbito biológico, desde el ámbito cognitivo, lingüístico, desde el ámbito emocional, que es fundamental. Entonces, por eso es tan importante que el niño vaya a la educación preescolar. Para esto se utilizará un nuevo uniforme. Según indicó, el Ministerio de Educación Pública será como se muestra en la imagen. Una camisa celeste oscuro, cuello V. La misma tendrá un precio estimado de 4.500 a 7.000 colones. En el caso de las niñas, pueden usar chor o chor en agua, medias azules y tenis negras. Es un uniforme más cómodo para los niños y para las familias, ¿verdad? Es una t-shirt, una camiseta, color celeste, celeste turquesa, o el pantaloncito o un chorcito azul, medias azules, tenis negras, o la que el padre de familia pueda. Y se va a estar vendiendo en todas las diferentes tiendas del país. Según la Dirección de Primera Infancia, este cambio promoverá el desarrollo de habilidades de los menores. Es ese nivel que le permite al niño a través del juego desarrollar todo lo que son habilidades como el lenguaje, la autoestima, su relación con otros, como el legítimo otro, todo lo que es vivencia de valores, socialización, ¿verdad? Entonces, es un nivel sumamente importante para la vida y para asegurar el éxito escolar. Es importante recordar que el niño aprende a través del juego y es un juego con una intencionalidad. Y que aquí sí hago un llamado al papel que juega el docente en este proceso. El docente es el mediador y es el que permite determinar los niveles de logro del niño a través de cuando potencia y cuando hace el reto cognitivo, ¿verdad? El uniforme será obligatorio a partir del 2020. Si el niño tiene la cabacha celeste tradicional, puede usarla en el próximo.